Estoy muriendo de amor No aguanto esta situación Ella se fue de mi lado Dejándome este dolor Que situación más grande ahora estoy viviendo Ella se fue de mi lado Me dejó sin su amor Sin su amor Sin su amor Llorando y penando me paso los días Llorando y pensando que vuelvo a mi vida Aquí a mi lado te quiero mi amor Así para que estemos juntos los dos Te quiero, te extraño, te quiero, te amo Ven mi amor, voy de a mi lado Tú sabes que no sé vivir Así que baby, baby Seamos felices los dos juntitos Amándote, dando no Mucho besito así como antes Lo hacíamos tú y yo Felices los dos Andando por el mundo enterito mi amor Sigo, sigo esperando mi amor Extrañando, ay que vuelva mi flor Yo quiero, estar a su lado Y darle, todito mi corazón Extraño tanto que no sé dónde está Ay diga mi amigo, dónde puedo encontrar La solución a este dolor Yo quiero que vuelva a mi lado mi amor Solo Ay, 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 viste Ay, 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 viste Ay, 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 viste Ay, 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 ay Lo ha caminado mi amor Yeah, Cristian Mora Te quiero baby Recuerdo los días que estaba conmigo Que tu era mi sol, que yo era tu abrigo Quisiera olvidarte y no lo consigo Y ahora te vas, que triste destino Te fuiste sin darme una explicación Aún me pregunto cual fue la razón Si yo te entregué todo mi corazón Y tu lo mataste con tu decisión Estoy muriendo de amor No aguanto esta situación Ella se fue de mi lado Dejándome este dolor Cristian Mora Más que tu менее Que tú me llevas Te quiero Y ahora te vas Y ahora te voy